Y seguimos con la información, un tema que nos importa tratar mucho, tiene que ver con todo lo que es violencia de género y cómo se realizan los trabajos conjuntos. Está Soledad Zapag, Secretaria de Paridad de Género. Soledad, gracias por venir, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, buenas tardes. ¿Cuántos centros se están habilitando en toda la provincia de Jujuy? Bueno, a partir de ayer que se hizo la firma de cinco convenios con cinco municipios nuevos, van a ser nueve centros los que vamos a tener ya funcionando dentro de la provincia, que para nosotros desde el gobierno provincial, el Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Paridad de Género es muy importante porque implica que las mujeres en situación de violencia van a poder tener acceso a la atención de tratamiento psicosocial y el patrocinio jurídico gratuito en muchos más sectores y en muchas más localidades de la provincia. ¿Dónde van a estar dispuestos estos centros? Mira, los que ya están funcionando funcionan en San Salvador de Jujuy, en Palpalá, en Libertador General San Martín y en Humahuaca. Esos son los cuatro centros que ya vienen trabajando y el último se abrió en el mes de junio. Hasta este mes atendimos 1.600 mujeres en situación de violencia. Están abriendo 1 en Abrapampa. Así es. Mañana hacemos la apertura ya formal del Centro de Atención Integral de la Violencia de Género en Abrapampa. Esto en conjunto con el municipio de Abrapampa es, para nosotros es muy importante el compromiso de los municipios para la apertura de estos espacios. Porque si bien nosotros hacemos la capacitación, pusimos al personal y ponemos todo lo que es el funcionamiento de estos centros, los que tienen la información y los que tienen el contacto directo con las mujeres son los municipios. Así que nos parece también destacable la actitud de estos intendentes y la predisposición con esta problemática para poder abrir estos espacios. Los siguientes son en Caimancito, que nos resultó muy importante por la cuestión de las distintas localidades que pueden tener acceso al centro de Caimancito. Por lo tanto, el Talar como Bienalito tienen mucha más accesibilidad a Caimancito que entre ellos mismos. El otro es en San Pedro. San Pedro para nosotros es un punto muy importante para abrir porque tenemos una gran demanda. La población de San Pedro es muy, muy grande, así que nos resultaba de mucha importancia. Además, con la apertura de los centros judiciales que van a haber de género, nos parece prioritario para poder complementar esta atención. Y en la Quiaca, ayer no pudo venir el intendente por razones de salud, pero el compromiso ya está realizado. Queda la firma del convenio y la apertura de este espacio, que seguramente será la próxima semana. Y me estoy olvidando, Santa Clara, y me parece que me falta un centro más. Y La Quiaca. Dije no, San Pedro, La Quiaca, Palpala, Caimancito, Santa Clara y Abrapampa. Son cinco más. Soledad, ¿y cómo se trabaja? A partir de que llega la persona, la víctima, ¿cuál es el trabajo? ¿Cómo la reciben? ¿Quién la recibe? Mira, tiene dos etapas. Por supuesto que las reciben una personal que está... Todo el personal que trabaja en estos centros tiene la capacitación de la Dirección de Atención Integral de la Violencia de Género. Tanto el personal administrativo como los profesionales que integran los equipos. Es importante para nosotros que el personal administrativo también esté capacitado en la recepción, porque es la primera persona que tiene contacto con la víctima. Por lo tanto, hacen la atención, se hace la primera contención. Probablemente se haga, si es un caso de emergencia, se haga la primera contención en ese momento, y de ahí se programen las atenciones. Las otras instancias, ya cuando las personas entran en tratamiento, tienen que ver con la planificación de cuándo son los horarios acordados. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, sí, te podemos atender ahorita, te podemos atender mañana, y si mañana la persona no puede venir, no puede asistir, es importante que podamos coordinar los horarios para que las personas también puedan tener acceso y que no se les complique también de ser atendidas, ¿sí? La atención es con equipos multidisciplinarios, que están conformados por trabajadores sociales, psicólogos y abogados, o abogadas, o trabajadoras sociales, o psicólogas. Ya no digo todo en femenino, porque tenemos algunos profesionales varones que se han incorporado a esta atención, y atienden las tres profesiones, juntas, inicialmente. ¿Para qué? Para evitar la ruta crítica que muchas veces las mujeres tenían que hacer, de ir en primera instancia a hablar con el abogado, el abogado le decía, mira, tendrías que pedir atención psicológica, la psicóloga le decía, mira, deberías tener un informe social, y esto implicaba, digo yo siempre, una peregrinación, ¿no? Ir como en estación, por estación, a contar mi problemática, a contar mi dolor, y esto implicaba revictimización permanente de estas personas. ¿Cómo hacen con la familia? Es la pregunta que tengo para el último yo. ¿Cómo hacen con la familia de esta persona? Ir con el grupo familiar, y depende, si hay niños que necesitan ser atendidos, hacemos las coordinaciones con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pero el abordaje que hacemos nosotros es un abordaje integral, por lo tanto, se tiene en cuenta todas las personas que están dentro de la familia. Si bien el tratamiento es específico para la víctima, no nos olvidemos que los niños, niñas, son testigos de esta violencia, por lo tanto, también son afectados. Les voy a dar una primicia. Estamos próximos a abrir un centro de atención integral justamente para la atención de los niños víctimas de violencia o testigos de violencia, que nos parece también de gran importancia, porque probablemente estos niños, si no resuelven estas situaciones, puedan lamentablemente repetir estos esquemas, tanto las niñas como los niños. Así que estamos próximos, próximos a abrir, tienen la primicia exclusiva. Esto es un proyecto que lo estamos coordinando con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y estamos teniendo apoyo del Gobierno Nacional, de la CNAF de Nación, así que es una nueva instancia que queremos abordar. Dentro de la Secretaría, también, como la última incorporación que tuvimos dentro del equipo acá en San Salvador de Jujuy, fue un equipo conformado por trabajador social y un psicólogo que hacen la atención a hombres violentos, que está teniendo un muy buen resultado. Lo hicimos en la capital como modo de prueba para ver realmente cuáles son los resultados de estos tratamientos, si tienen realmente un buen resultado y tienen fundamentos como para que podamos seguir instalándolos en los distintos centros. Y la verdad que estamos teniendo buenas atenciones, muchas de ellas son derivadas de la justicia, pero hemos tenido algunas espontáneas. Para nosotros son muy importantes las consultas espontáneas. Soledad Zapago, muchísimas gracias por esta visita. Vamos a estar atentos al nuevo centro infantil. Por supuesto, gracias por esa aprendizia. Bueno, cómo no. Ojalá podamos dar prontamente la fecha. Gracias. Gracias, Soledad. Bueno, importante entonces, Jorge, saber esto, ¿no? Y que la mujer no tenga miedo a acercarse y pedir ayuda. Bueno, y continuamos nosotros.